En la sesión de la comisión permanente, los diputados Antonio Helguera Jiménez de Morena y Bernardo Ortega Jiménez del PRD coincidieron en que Acapulco no se ha recuperado tras el paso del huracán Otis, por lo que se deberá aplazar el pago de las cuotas en la autopista del Sol. Ortega Jiménez comentó que esta determinación del gobierno federal era una muestra de la falta de interés de las autoridades con Guerrero. Además, indicó que esta medida sin duda afectaría la afluencia turística hacia Acapulco y en esto coincidió el diputado de Morena. Ortega expresó que en su momento la propia gobernadora Evelyn Salgado Pineda se pronunció porque el uso de la vía fuera gratuito. También criticó que a 10 meses del desastre causado por Otis, ninguna autoridad informó sobre el proceso de recuperación en Acapulco. El diputado Antonio Helguera expresó que Acapulco no se recuperaba aún del desastre, por lo que la vía debería permanecer gratis para que el municipio continuara siendo competitivo. Aquiba Agora Especial 40% 44% damit 45% 46%